Hoy en horas de la mañana desde el municipio de Fortuna, nos encontramos acá aperturando desde este municipio una brigada médico quirúrgica donde vamos a atender especialidades como pediatría, medicina interna, dermatología, cirugía general y otras especialidades que requieren el servicio en dicha localidad. Esto no solo va a ser una brigada, sino que vamos a seguir el próximo año también, por supuesto, realizando de manera bimensual esta clase de procedimientos que todo va enfocado al mejoramiento de la prestación de servicios de salud a la población del departamento de Arauca. Es la forma que nosotros queremos que lleguen los especialistas a la comunidad, a los municipios que no cuentan con especialistas de base. Queremos que aprovechen, que seguimos la próxima agenda, también quiero seguir llegando a los municipios. Esta es la primera por motivos del COVID, pero queremos realizar dos veces al año en cada municipio que no cuentan con un especialista.